This is the party monster, clap your hands if you want it harder Expect me nigga like you expect Jesus to come back, expect me nigga, I'm coming En principio ya sabéis que yo he andado estos días un poco liadete, vine, bueno, me fui a Madrid el fin de semana por el tema de la Madrid Games Week Y no pude seguir grabando lo que justo había dejado, que de hecho no penséis que seguí grabando desde el punto en el que me había quedado a punto de disparar ahí al tío este No me acuerdo ahora mismo de su nombre, al tío del FBI, muchísimo menos, simplemente lo corté porque me tenía que ir, pues me venía más tiempo Pero bueno, entonces el problema de que no haya podido grabar estos días ha sido que no tenía ni los cascos, ni la cámara, prácticamente nada Y ahora por fin he conseguido que un coleguilla me deje unos cascos que están bastante bien No son tan buenos como los míos, pero es cierto que, a ver, no puedo subir por ahí, en serio Bueno, así que vamos a, como no quiero retrasarlo más, porque si no tendríamos que esperar hasta la semana que viene para poder hacerlo, para poder continuar Y encima que lo dejé bastante tensa la cosa, pues digo, ala, vamos a continuar justo en el mismo punto en el que nos habíamos quedado Sin mi cámara, sin la voz que suele ser habitual, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a continuar con el juego Ahí va, no me jodas que la policía, no me, bueno, en fin, el tío estaba por ahí arriba me parece A este sí que me dio tiempo de matarlo la primera vez, pero parece que no me lo contó No, qué haces, loco, misión fallida, Trevor ha perdido su oportunidad Bueno, o sea, que por qué, en serio, por qué he alertado a la policía, no puedo matarlo cuando él está ahí parado Dice, ha perdido su oportunidad de matarlo, ¿qué? Si está en una puta noria, si de ahí no va a bajar Mata a Haynes, me he ido con los nombres que sabes que soy bastante, bastante mal Bueno, matamos a Haynes, que está, ahí lo estoy viendo ya me parece Es este el arma que necesito, y es... Oye, oye, oye Pero... Joder, macho Me cago en la puta, ¿no? Así de repente ¿Qué os pasa hoy? Que estáis con los ánimos un poco alterados, ¿no? Policías Joder Madre mía, pues nada, vamos a ponernos desde aquí Dale Para que la poli no nos vea Por el amor de Dios, ¿dónde estás tú? Ahí está, es este hombre de aquí Este es el franco bueno Ah, no, este es el normal, el pesado tiene más mira, me parece Efectivamente, bueno, no sé si efectivamente, ¿no? Pero... ¿En serio me tengo que mover un pelín más para la izquierda para poder darle bien en la cabeza? ¿En serio? No, ahora para la derecha Me cago en la leche A ver, desde aquí no tengo ángulo Pero desde aquí sí debería de tener ángulo, efectivamente, vale Uf, está un poco moviéndose Ahí está, bueno, le he dado en el pecho, ¿no? En la cabeza Vale, primer tío asesinado Ahora me tengo que librar de la policía ¿De verdad? Es decir, nadie me sigue, ahora mismo nadie, nadie me está siguiendo Bueno, me estás buscando, pero no siguiendo, es diferente Si oís el juego de fondo o lo que sea, ya lo siento Estos cascos que me han prestado sirven únicamente para ordenador Por lo que... Ahí va la leche santa, ¿no? El trebol, como te has puesto en un segundo Por lo que... No hay forma de que yo engañe... O sea, de que yo, desde mis cascos, oiga las dos cosas a la vez Bueno, sí que habría una forma, pero lo oiría como con medio segundo de retraso De lo que yo lo estoy viendo, o sea, de lo que yo estoy viendo en pantalla en ese momento Por lo que no saldría muy rentable, realmente No, policía, no, policía, no, policía, vale Gracias, no me he dado cuenta que estaba ahí Pues eso Bueno, entonces, ¿qué más queréis que haga? Aparte de intentar hacer que la policía me deje de perseguir Que nos vamos a tomar el suelo aquí Con la gente, con los coleguillas Hola, ¿qué tal? Ah, vale, ya está Ah, y por hacer lo que acabo de hacer Se me ha cortado la llamada Qué bien Bueno, tenemos que continuar con los... Oye, ¿no me deja comer? Ah, vale Vale, vamos a continuar ahora con Michael Que Michael creo que tenía que matar a Stretch A mí no me acuerdo El negrata esta, sí, sí, el negrata este Que era coleguilla de la mar Y que estuvo en la cárcel y todo eso Por lo que no... No debería de costarnos, ¿no? No sé A ver, veamos ¿Ese tenía rifle francotirador? No me acuerdo, ahora vimos el Michael Creo que Michael no tenía un rifle francotirador Que solamente eran Franklin y... Ah, no, sí, es verdad Es verdad que tenía Sí, 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 cierto Que en la última misión Nos había dado un rifle francotirador Vale O sea, pues no tendría que haberme acercado tanto entonces No hubiese sido necesario A ver, hay aquí unos cuantos Pero como yo no me acuerdo de cuál era exactamente Vale, es el tío ese Es el que me acaba de sacar la pistola ¡Deduzco! ¡Deduzco! ¿No es ese? ¡Uh, Dios mío! De repente, ¿cuánta gente ha salido aquí en un segundo, no? Huye de los vayos O los mato, que también es más fácil, ¿no? Opa Estar muy lejos y mi escopeta como que... A esas distancias es un poquito inútil Pero igualmente te puedo disparar Uy Vamos a ponernos la cara... No La carabina tenía... Yo tengo una cara... ¿No? No tenía una cosa muy mejorada con este Vale, estoy dudando, pero... Si pensas que tenía la carabina mejorada con Mike Que me parece a mí que sí A ver, tú no te escondas En serio, no tengo munición de subfusiles Vaya, guardias Eso es el arma que más me gusta, normalmente Por aquí Por ahí... ¿Qué es que leen a los niggas? Hala Listo Le toca por último a... La mar... Bueno, hay que cuidar a la mar Madre mía, a Franklin Le toca Que... ¿Dónde nos llevas, amigo? ¿Por qué me llevas tan lejos? ¿Va con la moto? Sí, va con la... Sí Mata al señor Chen Vale Cientos metros Bueno, está aquí al lado, parece Ya siento eso Sé que esta serie normalmente Era con la cámara y tal Pero bueno Espero que lo entendáis ¿Vale? Que... Tampoco quería dejaros... O sea, me imagino Que tal cual se quedó el episodio a medias Como quien dice Porque me quedé sin tiempo No por otra cosa Os hubiese sabido bastante mal Si me hubiese quedado una semana Sin subir la continuación Que era lo que hubiese tenido que hacer Si no hubiese podido grabar Con este micrófono prestado y demás Que no está mal O sea, me gusta Es más cómodo que el mío No, o sea, se oye... A mí me gusta más como se me oye la voz Yo no puedo Me gusta más como se oye La voz con este No varía mucho Pero sí que se nota un poquitito Pero me parece más cómodo el mío Es que me duelen las orejas De hecho, cuando llevas una media horita O así grabando Te empiezan a doler las orejas ¿Cómo hago para pasar al otro lado? Me cago en la leche ¿Puedo subir ahí arriba? No, no puedo subir ¿Por aquí? Sí, por aquí Tengo algo... Uf, no tengo lanzacohetes Vaya, por Dios Pues sí, tengo bombas explosivas O sea, bombas adhesivas ¿Cuál está? ¿Eso está? No, en eso está No, sí A ver, vamos a intentar... Vamos por ahí Vamos por ahí Y... Tengo que matar a todo el mundo, ¿no? O sea, al señor Chain yo le he matado, me parece ¡Chut, chut, chut! Recarga rápido, por favor, la va Que tú no eres el chico de las pistolitas Tú eres el chico de los coches Muere, eso es Y por ahí No voy a esconderlo ¡Hala! Ah, toma por culo, todos Mira qué complicado ¿Hola? No me sale nada mal ¿Qué está? Es todo, ¿no? ¡Uuuh! Chicos Chicos, ¿qué pasa? Me he matado a todo el mundo Me he matado a todo el mundo ¿Qué sucede ahora? Lo mejor es que se ha bugueado o algo, ¿eh? Y no podemos continuar Que yo he matado a todo el mundo ya Me cago en la leche ¡Me cago en la leche, Merche! ¿Qué ha pasado? Tenía que... O sea, al señor Chain yo juraría Que sí, corría, que sí No sé, ¿qué narices pasa ahora? Bueno, pues rico bug, ¿eh? El que acaba de suceder Rico bug Parece ser que si lo matas antes de que salga Bueno, no sé si lo matas antes de que salga Ahí va yo Dios mío, que me lio aquí ya a disparar antes de tiempo Parece ser que no me ha... O sea, que se ha bugueado He tenido que suicidarme para poder repetir la misión Vaya tú qué gracia, ¿eh? Vaya tú qué gracia con estos bugs así, tan ricos y tan gratuitos Vamos a intentar pasar un poco de su gente E ir directamente a por él ¿Puedo? ¿O tengo que cargarme por cojones a esto? Cuidado Bueno, creo que los puedo dejar atrás O al menos los estoy dejando atrás ¿No es así? Sí, efectivamente Vale, vamos a cargárnoslo a él Sí A ver Muere, muere, muere Todos los que estén por ahí ¡Morid! Todos ¿No estás muerto todavía? ¿En serio? Joder, ya sé que Franklin no para el tiempo para disparar Pero bueno, aprovechando que en realidad tenemos... Estamos conduciendo y tal Y que lo puede hacer mientras conducimos Pues eso que me llevo Oye Me vendría bien Joder Mierda Poder ponerme a cubierto en algún sitio Pero bueno Ahora que se ha quedado ahí parado es más sencillo Porque yo simplemente ahora hago esto Me lío aquí A tiros Con todo lo que pille ¿El señor Chen eres tú? No Uh, ¿y este? ¿Oye, sí? Ah, era ese ¿El calvito este era? No creo, ¿no? Es decir Se tenía pinta de matón El típico matón calvete No sé Pero bueno Yo juraría que antes se mataba a todos De hecho, la misión He estado esperando unos minutillos Unos minutillos Unos segundos Y la misión no me lo ha dado como malo Lo que me ha dado como malo Ha sido el suicidarme De hecho Lo he hecho precisamente para eso A ver tú Si te he disparado te mueres Esto es así No te quedes en el suelo ahí en plan ¡Ay! Que puedo sobrevivir Y ahí hay otro Se hace el invisible No sé por qué se hace el invisible A ver tú Que te veo Que no me dispares Que no Mira, lo voy a matar Tengo un cuchillo ¡Ah, nigga! Te voy a cortar, nigga! ¡Niga! 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 Que te meto el cuchillo, eh ¡Niga! Lígate de la poli De verdad Joder, pues me he quedado también Tisísimo yo, eh Como para tontear con el cuchillo Que casi casi me matan Las gilipollez Cúrate un poquito Hay que quedarse parado Sin hacer nada en absoluto Para curarse Y ahora el problema Es que tenemos que correr un poquito O si no O si no No me pilles No me pilles No me pilles No me pilles Está bajando en serio Está bajando Ah, que no me matan O Streck O como coño queráis decirlo Como el señor Cheng Pues eran Digamos personajes Un poquito secundarios Un poquito bastante secundarios Es cierto que el Heisen o No sé El que hemos matado en la Noria Que no me es el nombre ahora mismo Ese sí que yo pensaba Que era algo más importante De hecho pensaba Que iba a ser el malo Malísimo, ¿no? Pero No, va a ser Devin o Devin o Davino Como coño queráis pronunciarlo El malo final, ¿no? ¿Os la sensación da? Devin Vale, se ha robado De guardas Y de guardias, perdón ¿Y qué quiere? Yo no quiero ser distraído Vale, ¿cómo puedo entrar? Secuestra a Devin Me imagino que podemos Hacerlo en sigilo O directamente A saco paco O algún arma con silencio No tengo nada Con silenciador, me parece Ah, mira Silenciador No sé de dónde Pero realmente Nosotros somos Ahí va, vaya No he sido muy sutil Dejándome caer Delante de uno De los guardias No es que No era el ideal De sigilo Digamos Ah, era con Uy, chui, chui Era con este Con el que tenía La carabina mejorada Pues yo juraría Que era con Michael Bueno, está igual Otro menos Aquí hay otro ¿Dónde estás? Ahí Vámonos Aquí también Y aquí A la misma altura Tiene que haber otro Por algún lado No lo veo Ah, no Está abajo A ver, ¿dónde estás? Cuidado, no me voy a caer Cuidado, no me voy a... Vale Tienes que estar aquí Tienes que estar aquí Lo sé que estás ahí Míralo Vale, perfecto Pues sigamos Ah, mira El otro, mira Me encuentro también Qué majo Qué agradable Mira, recibir la muerte Se encuestra a Devin Deduzco que eso quiere decir Que ya he acabado con todos ¿No? Supongo ¿Dónde estás, Devin? Uy, cuidado Que iba a saltar yo por ahí Igual la liamos Si me caigo fuera del recinto Para luego volver a subir O entrar dentro Al agua ¿Dónde está este hombre, por cierto? Está metido ahí dentro ¿En serio? Bueno Ya siento haberme estado cayendo Esta parte de ahí Estaba mirando un momentito Whatsapp Claro, es que estas cosas De que no estoy con la cámara Tampoco sabéis muy bien Si a veces me muteo O a veces estoy haciendo otra cosa O lo que sea Por eso es una de las principales razones Que me gusta grabar, ¿no? Para que veáis Cómo reaccionan de las cosas Qué es lo que estoy haciendo Y demás Pero bueno Tenemos que irnos ahora A tomar por culo Joder Y encima El cochecito este Sí, es muy bonito el coche Es muy en plan Rollo vintage Rollo Uy Cuánto dinero tengo Pero lo que viene siendo Buen manejo y demás No es que tenga Pero bueno Nos tenemos que ir Como que a tomar por el culo Pero a tomar por el culo Oye, ¿te importa? Eh, ¿en serio? Eh, ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad me he quedado enganchado? Ya lo sé Vuelve al coche de Devin Ya lo sé Pero es que Gracias a mi increíble manejo Del vehículo Se ha quedado encallado ahí Lo cual Sí, parece imposible Pero así es A ver Por favor Por favor A ver ¿Os importaría? Moteos Un momentito Un momentito No pido más A ver Pero Hija de Dios Hija de Dios No ves que estoy maniobrando Ya sé que no es lo correcto Y yo no debería estar maniobrando Ahí va Ahora me vienes tú A quitar a mí el coche Que me dejes en paz Que no ves que estoy en la misión principal Que te quites de en medio Que me dejes Que me olvides Ala Coño Bueno, va a ir cortando Y cuando esté En la zona A la que tenemos que ir Y ahora ¿Por qué el coche este? Ahora ¿Por qué el coche? Ah, vale Porque no arrancaba Cuando estemos en esa zona Continuamos Al fin Coño Looking at it rationally There are people Who are useful to you And people who ain't And the people who ain't Gotta go Me I'm not Rational I don't care If you're useful Or not I feel Like taking you out Devo That's What I'm doing This is a serious offer Work for me To have Everything You'll ever wanted All I've ever wanted Is to watch you Drift in and out of consciousness As you're slowly Disemboweled Más que lo intentes No te voy a dejar salir Ahí va ¿Este? ¿Qué me hacía? ¿Ese que me ha acabado De empujar por detrás? Oh Va a ser Bueno Ya estamos llegando Vale Vamos por aquí directamente Ni curvas ni hostias Campo otra vez Y veamos Que es Lo que sucede Que es lo que tienen Preparado para este Que bonitas vistas Hey, we good tea? Never better amigo Franklin I'll be here Franklin Hey, what's up? Assume you got him? Oh, safe and sound Ain't that right, buddy? Oh My bad home I pick C Ain't that a bitch You know, Devin The way I see it And hey I'm no intelligent businessman Like you But the way I see it There's two great evils That bedevil American capitalism The type that you practice Number one Is outsourcing Puedes pagar una compañía privada para hacer tu trabajo malo. Y luego te pagaste esa compañía porque pensaste que era grande y malo que no tienes que jugar con las reglas. Oh, número dos. Descubrimos tus beneficios. Descubrimos? Oh, es horrible. No quieres ser enviado a descarga solo para ganar un poco de dinero, ¿no? No, no. Frank, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. Pero sabemos que tu opinión sobre el tema, Devin. Deja tus problemas de la mierda de América, ¿eh? En este instante, cuando lo pone así, hace sentido. Claro, de verdad. Hey, Devin. Adiós, mi viejo amigo. Gracias por todo el consejo. Bye bye. Hala. A empujar. Que final tan... No sé. Tan delicado, ¿no? Empujar el coche ahí... Nada de matarlo directamente a... Disparar... Bueno, vale. Una explosión, sí. Esto es algo más esperado. Entonces, podemos regresar al tipo de capitalismo que practicamos. No sé cuánto mejor eso es que Devin's kind. Oh, hypocrisy, Franklin. La mayor virtud de la civilización. Dios, tu terapista tiene mucho que responder. Sé, todavía me odio. Pero, hey, al menos lo sé las palabras para eso ahora. Sí, pero yo odio a ti, y sé las palabras para eso. Así que eso significa que no tengo que ir a la terapia? Mira, hermano. Estas dos muñecas te preocupan a mi de esa adolescencia. Estoy bien. Tu tienes razón de ser miedo, Franklin. Sí. Estás muy miedo, Franklin. Te digo una cosa, ¿sí? Estoy demasiado viejo por esta nonsensión. Bueno, pues esto parece que llega a su fin. Y, joder, así ya está. Yo esperaba algo más. A ver, yo esperaba algo, vivir o morir en los santos. Yo esperaba algo más. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya, madre mía. Me da rabia no haber podido grabarlo de seguido el otro día. Y no grabarlo de la misma forma. Porque no me siento cómodo ahora. Es raro, ¿no? Pero no me siento cómodo no hablando a una cámara. No poder miraros como quien dice. Para... Ya sé que no mira, ¿no? Pero me entendéis perfectamente. Es un poco raro, ¿no? Pero, en fin. Eh... Gracias de verdad a los que habéis estado haciendo el gameplay. Las otras dos opciones. Perdón. Decidme en los comentarios si os interesa o no. Es simplemente... O sea. No es que no sepamos lo que va a pasar. Simplemente pues eso. Que la opción A era matar a Michael. Luego matar a Trevor. No me acuerdo. Y la otra opción pues era matar al otro. Entonces ya me diréis en los comentarios si os gustaría verlo o no os gustaría verlo. Eh... En función de eso pues lo haré o no lo haré. Porque como vosotros digáis. Como siempre suelo decir. Y... Desde luego que una vez haya... O sea. Que haya acabado ahora el single player. No quiere decir que no vaya a seguir habiendo GTA V en el canal. Seguirá habiendo GTA V online. Sobre todo con colegas. Con Roy. Con... De momento Roy es el único que lo tiene. Pero sí que es cierto que me gustaría jugarlo de vez en cuando con alguien más. No sé si AIGM o uno que otro coleguilla de YouTube. También se podría apuntar. Estaría bastante bien. Incluso hacer una quedada, ¿no? Con suscriptores y demás. Algún día. En internet. Ya sabéis que lo tengo para PlayStation 3. Pero bueno. Gracias por haberlo visto. La historia... Eh... Ha tenido ciertos altibajos en cuanto a calidad del juego. A veces muy buena. Otras veces no tan buena. De hecho el final me ha dejado un poco... Como mal, ¿no? Como... Raro. Porque... Que te den a elegir... O sea. Yo pensé que iba a tener que ver el final con las elecciones que tú hubieses tomado. No que al final te diesen algo a elegir. Y tú... Ala, venga. Escoge y ya está, ¿no? Así un poquito raro. Pero bueno. Aparte de eso. Eh... Del tema de la historia. Que tiene algún control altibajo desde mi punto de vista. El argumento está bastante bien, por supuesto. Y lo que más disfruta... Lo que más se disfruta es la jugabilidad. Por supuesto. O sea. Una pasada. Eh... Diversión. Y... Risas aseguradas en el juego. Por lo que... Si alguno estabais dudando. Si cogerlo. Si merece la pena el online y cosas de esas. Pues por supuesto que merece la pena. Desde luego que sí. Más si lo jugáis con amigos el online. El online, perdón. Y el single player, pues por... Por lo que viene siendo GTA, ¿no? Lo que se puede hacer y... Y la locura que puedes tener. Así que... En fin. Poco más que comentar, me parece. Ojalá... No tardé mucho en salir este juego para ordenador. Ojalá sea así. Porque entonces me lo pensaría... Si cogérmelo o no de nuevo. Para poder disfrutarlo como Dios manda. Porque... En fin. Los... En cuanto al tema gráfico y demás. Está un poquito limitado el GTA. Es decir. Los frames son muy bajos. Hay mucho lag a veces. Cuando vas avanzando por la ciudad. Mucho popping. En fin. Está un poquito mal eso. Pero... Bueno. Oye. Nadie es perfecto. Y desde luego que este juego. No lo es. Pero roza la perfecta. Así que gracias de verdad. Como os he dicho por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Sed felices. Y nos vemos.